Y cuando la unión se mueve, yo no la voy a parar iglesia, oye Pa'lante, pa'lante, yo voy pa'lante, pa'lante, pa'lante Ya no vuelvo para atrás, ni pa' correr impulso, gracias le doy a mi Dios En él estoy seguro, ya no vuelvo para atrás, ni pa' correr impulso, gracias le doy a mi Dios Pa'lante, pa'lante, vamos pa'lante, pa'lante, vamos pa'lante, pa'lante Yo voy pa'lante, 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 vamos pa'lante La bendición es nuestra, y empezó y no termina, esta es la bendición de papá Amén Como papá de la obra yo tengo la misión, ¿verdad? de hablar La Biblia dice que yo soy el anciano de la obra, no por ser el más viejo Sino porque, pues, cunde la obra hace 25 años, llevo 48 años sirviendo a mi Señor Amo a mi Dios cada día más y estoy entregando con Él Y una de las misiones pastorales, quizá un poco más difíciles, viene cuando uno tiene que traer una palabra de dirección Como de corrección, viene cuando tú tienes que corregir porque a la gente no le gusta la corrección A la gente no le gusta que le hablen ciertas direcciones en su vida Pero la Biblia enseña que cuando uno disciplina en un momento específico a una vida Que tú sabes que es buena, pero que se comenzó a desviar del camino En eso hay una bendición Porque el padre que ama a su hijo lo dice que no Eso es cierto o no es cierto? Amén Porque precisamente, yo no voy a dejar que mi hijo haga cosas malas y decir simplemente Bueno, bueno, pues ella no sabe Es que ella, mira, el hijo tuyo se fue por ahí, se escapó a las 12 de la noche Ay, bendito, yo durmiendo, vean, nada más hay cuenta Deja de ver la ventana para mí Bendito Dios, si tú no tomas correcciones, tu hijo se va a perder Y si se pierde, la responsabilidad delante de Dios es tuya Porque tú eres el padre Yo soy el padre de la obra Y como padre de la obra tengo una carga en mi corazón Y una carga que es difícil a veces sobrellevar Ustedes no se imaginan como día a día vienen tantos ataques del enemigo Yo oro toda la mañana y le pido a Dios que me los cubra Que me los favorezca, que me los bendiga Porque hay ataques, hay batallas, hay tentaciones Hay sufrimiento, hay momentos de depresión, de angustia, de dolor Ahora, cuando yo te traigo este tipo de palabras Y yo creo que tú me conoces Yo soy un pastor de amor Yo no soy un pastor, hermano, de látigo No puedo ser así Pero el que tenga amor no quiere decir que no tenga corrección La corrección siempre tiene que venir Porque Dios es un Dios de amor ¿Es cierto o no es cierto? Pero también es un Dios que es fuego consumidor O sea que tiene el balance Si tú mira Cristo en el cielo Apocalipsis capítulo 4 y 5 La mitad es cordero y la mitad es que leo O sea que tú vas a ver las dos características El amor y la firmeza El que sea blandito y que pueda abrazar Y el que sea firme y pueda arrancar de las manos del mismo infierno Entonces la palabra tiene que salir de toda forma Hay cosas que no nos gustan, hay cosas que no nos agradan Hay cosas que sí son grandes Es tremendo predicar del amor Es tremendo predicar del avivamiento Es tremendo predicar Pero yo quiero predicarte algo hoy Que nace en mi corazón Y nace, vuelvo a decirte, por la carga de mi alma Han sido muchas noches que he estado clamando a Dios Y orando a Dios Esta es una iglesia bendecida por el Señor Es una iglesia donde Dios ha ido orando Sanando Libertando Yo veo la prosperidad de muchas personas Pero me ha dado tristeza ver como personas pierden su bendición Y las pierden por una cosa sencilla Es porque cometen los mismos errores Hay un dicho allá afuera Y usted lo ha oído Yo sé que usted tiene que tener claro El que no aprende de sus errores Está destinado a volverlos a cometer No hay cosa más terrible Que cuando tú hagas un pecado Una falta, un error No sea corregido Porque pronto lo vas a volver a hacer Por eso es que Dios trabaja con nosotros Y por eso es que Dios nos mueve Y por eso es que a veces Dios remueve el cielo y la tierra Para ponerte en ti, en tu corazón En tu alma, en tu espíritu Espérate, no lo vuelvas a hacer Yo tenía un abuelo muy sabio Y un abuelo cristiano Que me enseñó a amar a Dios desde mi niña Y él siempre me decía Esto se ha dicho mil veces Una vaca se cae por el hoyo La primera vez en el camino La segunda vez Cuando viene por el camino Él le da la vuelta al hoyo Oye, yo probé eso de verdad Yo hice un juego de una cinta con una vaca y todo Hicimos esto Y después la vaca veía el camino Y del camino empezaba a irse por allá abajo Por favor, dirá, su hermano Dile, aprende de la vaca Porque si un animal puede hacer eso Tú no lo puedes hacer Porque tú sigues jugando con la tentación Porque tú sigues jugando con lo que está mal Con lo que es pecado Con lo que te puede destruir Ay, pastor, no me hablas así Si te tengo que decir así ¿Sabes por qué te hablas así? Porque te amo Porque es tremendo que estemos aquí Y nos poseemos Esa es mi mayor bendición Pero esto no es un tiempo para pasar el tiempo La iglesia no es un lugar Simplemente para yo sentirme bien Una hora, hora y media, dos horas Y seguir No es un lugar de conexión Es un lugar donde Dios trae dirección Donde nuestras vidas van a ser mordeadas A su imagen y semejanza Y donde los errores que cometimos Dios los va a pulir Para ya no volverlos a cometer Pero estamos claros Y en esto yo estoy bien claro Aún la Biblia dice No hay gusto Ni amor Todos pecan Cuando yo digo todos somos Todos Te están hablando a ti Me están hablando a mí Le están hablando al de al lado La Biblia dice más Aún el justo va justo Peca siete veces al día Y tú sabes que está hablando ya De los que son Dios mío ¿Por qué cometemos errores en la mente? A veces sin querer hablamos de una persona ¿Usted no le ha pasado? Que ha dicho algo y después dice Y antes yo dije eso Se me sacó la lengua La tengo hoy en Molina Parece que por la mañana se soltó sin querer Y después el mismo espíritu te redactuye Te habla porque dijiste eso A veces comenzamos a jugar hermano Buscando algo que no tengo Pero lo que te ofrece el diablo Te lo ofrece para engañarte y destruirte Ustedes no saben qué dolor yo puedo sentir Y yo sé Y siempre ha sido bien claro esto Hay condiciones Si tú tienes una persona que te golpea y te pega Tú tienes que seguir atado a esa persona Sin divorciarte Porque no deberías divorciarte ¿Sí o no? Claro que diga no Díganos sin ningún miedo O tú tienes un matrimonio En la lucha libre Para eso es otro tiempo Para que te caiga palo cada vez que le dé la gana Y para que te dé una galleta cada vez que le dé la gana Eso no es mi matrimonio Y tú tienes la autoridad de decir Mira, perdóname Hasta aquí llegamos El pastor te felicitamos No puedo ser contigo Sigue tu camino Y yo sigo el mío Porque tú tienes un problema muy grande Tienes una situación Que no quieres tratar Que no quieres ver Así que Bueno, no me Está bien Pero me duele ver matrimonios buenos Destruidos por el diablo Me duele Porque empezaron a jugar con tentaciones Me duele ver por fegú No estoy hablando Aquí casi todos ustedes están delante de Dios Bien Pero me duele cuando me crían por fegú Pastor Mi esposo me engañó Mi esposo me engañó Estando conmigo Estaba con otra persona Y entonces Después tú ves el dolor Después tú ves el sufrimiento Pastor Estoy arrepentido Yo Yo ¿Qué tengo que hacer? Yo creo que lo que tenías que hacer Lo tenías que hacer Antes Antes No lo puedes hacer Después Porque el problema es que Cuando ya tú marcas a un corazón Con la herida de la traición Es difícil que esa cicatriz se borde Y tienes que pensarlo bien Tienes que analizar bien Si uno empieza a coquetear con Satanás A jugar con Satanás Hablar con una mujer Que no es tu mujer Si tú sabías que no era tu mujer Y tu mujer sabía que no era tu hombre Entonces tú vas a tener que tomar decisiones en tu vida Que van a ser drásticas Pero necesarias Porque hay momentos en la vida Que me dicen Mejor Mejor yo pierdo Mejor yo pierdo el internet ¿Cuántos hermanos? Yo he tenido No estoy hablando de personas aquí Yo espero que usted me entienda Digo Y si hay alguien aquí Y yo te estoy hablando a ti Y te toca a ti A mí no me molesta Ni me importa Porque yo soy simplemente El instrumento de Dios Pero yo he tenido gente Antes en mi iglesia Una persona que por internet Se enamoró de otro Cuando casaba Y deja a su esposo Por irse con alguien en internet Oigan ¿Pero qué jayo Tú le puedes conocer a alguien en internet? ¿Qué tú puedes saber? Si dice Hasta la foto que pone Tiene 20 años menos Mi alma la va a ver Todo es un engaño Es una trampa Es un juego Es un juego de seducción Es un juego donde Díganme que yo te tiro Un poco que yo te... Deja a ver si Y maíz para la gallinita Y maíz para... Y para el gallo Para que pique A ver si ¿Me entiendes? Entonces Ese es un juego Del infierno Porque es un juego Del infierno Mire Tener una bendición Pero es la vuelta De Satanás también Y va a depender de ti Y va a depender De tu actitud Y de la firmeza Que tú tengas En el corazón Como pastor Yo te dejo Que decir con claridad Tú me puedes engañar a mí Y tú me puedes Estar haciendo un show Hermano Puedes estar sentado aquí Y tener a usted En tu corazón Fornicación Usar droga Y me engañaste Me engañaste Porque yo lo veo Todo tan bello Tan lindo Tan hermoso Que me da la impresión De que aquí Todo el mundo es santo Es más Es el mío Pero soy Lo veo Pero la realidad La verdad es No hable No hable de estas cosas Pero como no te voy a hablar Si yo mañana Me muero Y voy delante De Dios Dios me va a pedir Cuenta por ti Y tu corazón No me voy por ti Si te quieres ir tú Te vas solito Tienes que entender Una cosa Estar en la iglesia No te salva Lo que te salva Es obedecer Lo que la palabra De Dios dice Para que tú camines En la bendición De Dios Y te digas Ven conmigo De verdad Se va a haber una lucha ¿Tú sabes por qué es la lucha? ¿Tú sabes por qué Satanás tiene tantas cosas contigo? Porque tú debes ser especial En la mente de Dios Especialmente Mira la gente Usted tiene que orar Por su pastor Todos los días Su apóstol Por la pastora Porque el diablo Tiene la vista Con nosotros No está El diablo quiere hacerme Desbalar El diablo quiere hacer A los ministros A los del coro A los músicos Porque ¿Usted se acuerda Del caso de David ¿Se acuerda cuando David Se levantó un día A las 3 de la tarde Y no fue a la guerra Se puso bajo Y se puso A ver películas de noche Y se levantó A las 3 de la tarde Y Polay Empezó a mirar Por la ventana Y justamente En ese momento Una mujer se estaba bañando Encima de un techo Y usted dirá Pues esa mujer Era una fresca Pues ninguna fresca que era Porque en aquel tiempo Todas las mujeres Se bañaban encima del techo Y nadie las veía Pero ¿Sabe por qué David la veía? Porque el castillo estaba Mientras más alto Te levanta Dios Más fácil serán Las tentaciones En tu vida Y más fácil Vendrá el enemigo A tratar de destruirte A romper tu casa Tu matrimonio Tus hijos A destruir tu vida A destruirte en todo No solamente te hablo De los sexos Te estoy hablando también De engaños Ataduras Situaciones En mal ¿Usted cree que yo no sé Que aquí hay gente Que puede estar Metiéndose cocaína? Y tú me estás engañando a mí Y usted sale de aquí Y a veces viene Y tiene los ojos Y parece un pescado de freezer Y tú te crees que yo Bueno, yo diré Pues déjese la ley Ya El polvo de sal El polvo de sal El polvo de sal Te destruye Y estás destruyendo Tu casa Estás destruyendo Tus hijos El dinero se te va a ir Y tú no te estás dando cuenta Hoy como que nadie Quiere a lavar Pero yo te tengo que decir ¿Sabes por qué? Porque tienes que despertar En este tiempo Hay una palabra Hay una palabra profética Yo creo que tú lo publiques conmigo En el libro de Efesios Vamos a mirar esa palabra primero Perdona En el libro de primera de Timoteo En el capítulo 4 El verso primero Primera de Timoteo Capítulo 4 El verso primero Es lo que allí dice Pero el Espíritu dice claramente Que en los postreros tiempos Algunos apostatarán de la fe Escuchando a espíritus engañadores Y a doctrinas de demonios Eso es una fe Oye Pues no es ningún susto Eso es lo que dijo el Espíritu Santo El Espíritu Santo dice Al final de los tiempos Va a venir un Espíritu ¿Sabes cuál es el Espíritu? Que la gente va a creer Que el diablo no existe Que la gente va a creer Que lo malo Eso no es tan malo nada Pero ¿y por qué el pastor dice Que es malo Que yo tenga a mi esposa Y esté chillando goma Con dos o tres por ahí? Eso no es malo Es más Eso es el mundo Además yo soy hombre Fíjate como el engaño de Satanás Comienza a entrar en tu corazón Y tú empiezas a aceptar Lo que el mundo está hablando Porque la realidad es que el mundo Sí cree así Usted está allá afuera Y allá afuera Usted sabe cómo es hermano Ustedes vinieron de allá afuera Los cangrimanes y las cangrimanas Son terribles Porque te voy a decir una cosa Y eso usted lo sabe Las mujeres están más fuertes ahora Que los hombres Y las mujeres están más frías Y hacen lo que tengan que hacer ¿Entienden? Yo no estoy hablando de damas como ustedes Yo no estoy hablando de la mujer del mundo Usted me entendió bien Hacen lo que sea Pero a veces Se nos cuelan en la iglesia Y con un espíritu Ay, ay, gloria a Dios Y gloria a Dios Gracias a Dios Que yo no tengo aquí a ninguna Pero de vida se meten Y empiezan a enredar Y tú, y tu mujer No, si ella es amiga de mi esposo Él la llegó Y le dio una vuelta A Dios que hará Entonces Él ahora trabaja en el circo Dando vuelta Dando vuelta ¿Y qué hace tu esposo De toda la vuelta Una mujer de la tuya? ¿Y qué hace tu mujer Montándote en el carro Con un hombre Que no es mi esposo? ¿Y qué tú haces el esposo Montándote con una mujer Que no es tu esposa En el carro? ¿Es una realidad? 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 Y nosotros tenemos que ser Claro en eso ¿En qué momento Tú empiezas a preparar A creer que lo bueno Era malo Y que lo malo Era bueno Era bueno Usted sabe Esa artimaña Que tiene Satanás De empezar a jugar contigo Yo siempre te he dicho Y ustedes lo saben Nosotros estamos cubiertos Con la gloria de Dios Pero nosotros podemos Ser tentados A salir de ese círculo De bendición Cuando empezamos A jugar con la tenación Y hoy Yo no vine a condenarte Yo vine a hablarte La palabra que Dios me dio Y a decirte Que Dios existe Que Dios Te puede libertar Que Dios Te puede traer bendición Pero que vas a tener Que tomar decisiones Drásticas Y vas a tener Que dejar de jugar Porque Y lo digo Con autoridad Como Dios Me lo dijo Esta mañana Te han dado Muchas oportunidades Ya no va a haber Más ningún La próxima vez Que conociendo a Dios Lo hagas Te viene un golpe Que va a destrozar Tu alma Te viene un golpe Que va a destrozar Tu casa Tu vida Que te va a enfermar Y va a caer en una cama Pastor no me asustes Porque si te asustas Tienes dos problemas Yo te digo Lo que Dios me dio En oración Y yo vengo a hablarte Con la sinceridad Del Espíritu Santo Porque te amo Con toda mi alma Y con todo mi ser Tu crees Que tu puedes Tomar a Satanás No No es fácil El podrá hacer Ciertos acuerdos contigo Pero siempre va a estar Queriendo te destruir Hay un verso Que ha marcado mi vida Estos últimos meses Y yo lo tengo Como un guía Como un norte Está en Segunda de Corintios Capítulo 2 Verso 11 Yo quiero que tú Déjalo conmigo Un momentito Segunda de Corintios Capítulo 2 Verso 11 Dice así Para que Satanás No gane ventaja Alguna sobre nosotros Pues no ignoramos Sus imaginaciones O sea Si tú no ignoras A los ataques De Satanás Y de Satanás No se puede invertir Un pecado nuevo Todos los pecados Son viejos ¿Ustedes sabían eso? ¿El adulterio es nuevo? No No ¿La fornicación es nueva? No No ¿El endemoniarse Y pelear y estar gritando Es nuevo? No ¿El usar droga? Es nuevo ¿El andar Para esbojacharse Porque tienen problemas? Es nuevo No Si eso es lo mismo De siempre Entonces Si tú conoces Lo que él usa Entonces ¿Por qué estás dejándote Envolver con eso? Vas a tener que empezar A tomar decisiones Porque estás ignorando Las imaginaciones Del diablo Usted tiene un problema En su matrimonio Busque ayuda Si yo lo tiro a usted En medio del mar Y usted no sabe nada ¿Qué usted va a gritar? Ayuda Pásame el soltán Que me estoy quemando Eso es lo que va a gritar No Tú Por favor Ayúdenme Alguien que me dé la mano ¿Por qué tú En vez de pedir ayuda Te envuelves a escribirle A otras personas A personas que no son tu esposa Y envolverte con otra gente ¿Sabes por qué? Porque el diablo te tentó Y tú empezaste a dudar Con el diablo Y empezaste a maquinar Con el diablo Ay pastor Pastor ¿Pastor va a seguir con esto? No Si yo no he empezado Todavía Necesito que entiendas esto Porque tú crees Y vuelvo a decírtelo Lo que Dios me dijo Esta mañana A mí Yo estoy temblando Porque Dios me dijo Aquí hay mucha gente Jugando Con su salvación Y yo le dije La obra Y le dije La obra Y le dije La obra Pero me dijo Dios Ya no más Si vuelves A hacer Lo que estás haciendo Si sigues Con esa relación Con esa persona Si sigues Haciendo lo que estás haciendo Y usando Lo que estás usando Tiene un golpe fuerte Mi mano va a bajar Con la autoridad Sobre ti Porque esta casa La ama Dios Y Dios quiere Acontecir tu vida Y quiere hacer algo nuevo Con tu vida Yo creo en la reconciliación ¿Usted cree en la reconciliación? Amén Yo creo que Dios Me odio Y yo he sentido El perdón Alguien ha sentido El perdón de Dios Amén Aquí hay alguien Que no haya pecado Hay alguien que no Que no Para decirle embostero Amén Amén Todos hemos pecado Y poder recibir La sangre de Cristo Que nos restaura Que nos levanta Y que nos da fuerza Es un regalo Decía Sentirse amado por Dios Cuando en realidad Tú Ni yo Merecíamos ese amor Es un don Decía La gente tiene mil excusas Entonces tú ves a la gente No yo no voy a la iglesia Porque yo estoy pecando Y para eso No voy a la iglesia No Llega a la iglesia Pecando Y Dios va a comenzar A transformar tu vida Y va a empezar A cambiar tu vida Y Dios va a poner Permisión a tu vida Yo lo creo Alguien lo cree conmigo Porque la iglesia Los santos están en el cielo Nosotros somos gente Que estamos siendo procesadas Que cometemos errores Que le fallamos A Dios Me decía una pareja Escribí esta semana Una pareja ¿He dicho el nombre yo O estoy mal? Y yo le digo Pues tú sabes que estás mal ¿Qué tú quieres que yo te diga? Que oh sí Váyanse juntitos Y que Dios bendiga Esa fabricación De manera especial Yo no puedo decirte eso Entonces me escribe Pero pastor Tengo un problema No podemos casarnos No tenemos dinero Él no tiene casa Él no tiene nada Y yo le digo Pues entonces Entonces Van a dar más A ver cómo el hombre brega Y dile que se mueva A buscarte algo El esposo El novio le dice Mira no Yo no puedo Por lo menos Dos años Y yo le digo Pues mira Yo le digo Pues sencillo Váyan al juez Se casan por el juez Y sigan viviendo La vida normal Es que él en su casa Y tú en la tuya Pero cada vez que vayan A tener su relación sexual Pues por lo menos Están casados Ella dijo Ahí es verdad Se lo dijo A él Digo Es que yo Creo que ellos Empiezan a estartear rápido Es que Pero ven acá Es que es lo que tú quieres comer Háblame la verdad Porque si lo que tú quieres Es un pedazo de carne Vete a buscarlo Para otro lado Porque si tú me respetas Entonces vamos a poner La vida en orden En el dirección Te digo Pero es verdad No es verdad Digo Si usted se da A respetar Y a más No podemos Seguir actuando Como Aquí ha venido Hermana ¿De dónde fue Pedro que nos escribió? ¿De Taiwán fue Que nos escribieron? Taiwán De Taiwán La que voy a hablar Ahora es de Taiwán Pastor Un hermano En la iglesia Me engañó Me engañó Y le digo Engañó a ti Una vieja Si tú me dices Una niña De 15 Oye La niña De 15 14 Pero que tú me digas A mí Que te engañó Me venga Con ese puente No me venga Con ese puente Porque a la primera Que te digo Ya tú sabías Para dónde iba Y tú sabías El camino Y tú sabías A tanto como el payaso Me caigo Me caigo Me caigo No Tú sabes Lo que tienes que hacer Cuando te tiró Por ese lado Dijo Señor El postre No se come Antes de la comida ¿Cómo oye? A ver A ver A ver A ver A ver Si te mantienes Entonces ¿Dónde está el engaño? Tú caíste Porque quisiste caer Pecaste Porque quisiste pecar Fallaste a Dios Porque le quisiste fallar Fue tu decisión Fue tu decisión Y está bien Y yo no tengo problema Y yo no te voy a votar De la iglesia Ni voy a ponerte aquí En disciplina pública En la iglesia Pentecostal Eso es incorrecto Yo te puedo disciplinar En privado Y sobre todo Dios te va a disciplinar Y te va a enseñar Pero el problema No es disciplina Es que te arrepientas Porque el que se arrepiente Y confiesa su pecado Porque si tú Vienes donde vino Pastor Yo no dije No yo no hice ¿Sabes qué? Dios sí sabe Lo que hiciste Y Dios sí sabe Que estás escondiendo Y si lo esconde Estás destinado A volver a cometer El mismo error Entonces vas a tener Que abrir tu corazón Y pedirle al cielo Dios Ayúdame Ningún cristiano Ningún cristiano Verdadero Lleno del Espíritu Santo Tiene demonios dentro Yo creo eso Se los he predicado Se los he dicho Y se los he enseñado Y lo puedo enseñar Dostradionalmente En el cielo Pero hay una realidad Los cristianos Son oprimidos Por el diablo Los cristianos Son agobiados Por el diablo Los cristianos Son conducidos Por Satanás Los envuelve Los enreda Empiezan Mi matrimonio Es un problema Esta no me quiere Y yo no Y que no sirve Y no puedo Y empieza uno A hacer un diablo Entonces uno se hace un diablo Y empieza a crear La fantasía Aquella sí Pero esta no Y todo lo malo Sale en esta La que estuvo contigo 25, 40, 30 años Todo lo malo está ahí Yo creo que deben Detenerte Y deben pensar las cosas Y analizar Y pedirle a Dios Dame dirección Es esto Lo que hay que hacer Es esto correcto Antes de dar cualquier paso Piensa Que voy a perder Y quien va a sufrir Quienes son los que van a ser Marcados por mis errores Y mi testimonio Y mi vida Que va a pasar Estaré haciendo lo que espero De verdad correcto O es un pensamiento Porque el enemigo Me conduce Me está haciendo pensar De otra manera ¿Cómo tú me vas a decir a mí Que para liberarte del estrés Te tiene que fumar Un gallo marino No sé ¿No? O acaso el Espíritu Santo No te da una nota mejor ¿Alguien dijo Menos bien? A mí me la dan Yo siento su presencia Hermano Y él me lleva al cielo Yo no necesito Fumarme nada En mi vida Hermano Y por eso es que yo te digo ¿Qué te pasa? Y entonces te sientas allí A veces ves tú a la iglesia Anotado Y yo te he visto anotado Y tú te crees Yo no sé Yo fui músico hermano Y los músicos La mitad de ellos Andaban siempre anotados Ellos Notas y notas Y notas y notas Y notas y notas Y yo sé lo que es eso Pero tú estás destruyendo A la mujer que está a tu lado Y no te das cuenta Y para ti Y tú sigues No yo estoy bien Yo no hago mal Yo no hago mal Busque conmigo Primera de Pedro Capítulo 5 Verso 8 a 9 Primera de Pedro Capítulo 5 Verso 8 a 9 Mire lo que dice Su padre Sed sobrios y verá Porque vuestro adversario El diablo Como león rubiente Anda alrededor Buscando A quien devorar Al cual resistir Firmes en la fe Sabiendo que los mismos Padecimientos Se van cumpliendo En vuestros hermanos Hemos en todo el mundo Todos Hemos sido sentados En el mundo entero Pero la Biblia dice En el verso 8 Dice bien claro El diablo anda Como león Rugiente Buscando a quien Entonces esa palabra Devorá Yo la busqué En su original En griego Dice Te va a tragar con ansia Y apasionada Cuando el diablo Te tiene en la mano Te traga en un segundo Te enreda En una mitad El diablo Nunca va a poner Yo se lo digo A aquellos hermanos El diablo No deja Poner una tentación Fea Te la va a poner Más fea De la vida No El diablo Te la va a poner Bien linda Te la van a poner Bien hermosa Te van a decir A este negocio Lo único que tienen que hacer Es esconder este dinero Olvídate No digan nada Ponen ahí Hacienda Esos son todos Los ladrones Ponte el gato tuyo Ponte los dependientes También Al perro y a los dos Ratones que hay en tu casa Y le pones tu apellido Y yo Ajá Ajá Sí Ajá Ya me llegó Me llegó el dinero Me devolvió todo Y el día que venga la investigación Porque la administración Llega Y el problema llega Y la situación llega Muchos de ustedes Fueron libertados De sus pecados Y yo tengo que decir Porque me lo advirtió Dios Muchos están rondando En el mismo pecado Dándole vuelvo Y si yo vuelvo El batalla Y todavía me está esperando Déjame decir Mira en el celular Todavía está el número aquí Y yo que creía Que lo había pongado Que te boqué Todo menos ese Ahí dijo Está inocente Calabas Y tú jugando Con la tentación Y vas a llamar ¿Y sabes qué? Que van a estar esperando Y te van a abrir los brazos Y van a destruir Esta vez Totalmente Porque ahora La sangre de Cristo Está sobre ti Y cuando uno Comete pecado Conciencia Estás pisando La sangre de Cristo Significa que ya La sangre de Cristo No es importante Para ti Y el sacrificio De la cruz No es importante Para ti Mi preocupación Es esta hermano Te la voy a decir Es ver lo fácil Que Que algunas personas Pecan estando en la iglesia De verdad Estoy preocupado Ver lo fácil Que toman decisiones Para Para hacerlo malo Sin ninguna alternativa Ningún pensamiento No le importa Y después llegan A la iglesia Como si nada Hubiera pasado Y a lo mejor Para ti No ha pasado Pero hay un librito Que Dios está apuntando Y me dice Dios Ya no te voy a dar Más prensa No te voy a dar Más prensa No hay un verdadero Arrepentimiento Y de nada vale Que tú y yo Brinquemos Yo soy un pastor Alegre A gochito Que usted ríe conmigo Y yo puedo estar Esta noche Y es tremendo Pero si tú sales Por esa puerta Y saliendo por esa puerta Coge el celular Mi amor ¿Cómo estás? Te voy a hablar Porque la doña Está en el carro Deja decirte Que te quiero Vamos mañana A las 7 En el mismo lugar Piñones Al otro lado ¿Está entiendo? Bueno, ok Está bien No hay problema Pero Dios Me dijo hoy Y por eso estoy bien Y todavía temblando Esta vez No lo voy a seguir Permitiendo Esta vez Voy a bajar Con mi mano fuerte Y voy a hacer justicia Y yo sé Que el 80% Quizás el 85% De mi iglesia Está viviendo Una vida recta Y yo conozco a mis santos Y sé quienes son mis santos Pero El satanás Está loco Por darte un golpe El león Está buscando Descorarte Rápidamente Y que se sepa Y que todo el mundo Sepa Lo que hiciste Caer el pergüenza Y hacerte daño Porque ese es el plan Él destruiste Él vino a robar A matar Y a destruir Él vino a sacarnos La bendición Hay un video Que yo quiero que tú veas En la pantalla Dura unos tres minutos Este video Tiene una base Es que tú entiendas Lo que hace el pecado El pecado va empañando El pecado va quitándonos Las bendiciones El pecado va robando Con el gozo de Dios Y aunque es un video sencillo Tiene letras en español No va a oír letras Una música Pero yo quiero que lo contemple Señor director Si lo quiere Vamos Yo creé todo Y creé el universo Y te creé a ti Pedir tu personalidad Te hice Complejo Y todos los días Te doy vida Te amo Pero algo pasó Me engañaste No confiaste en mí No pecaste Te separaste de mí Y a pesar de que todavía Estás vivo Estás muriendo lentamente Así que buscas otras cosas Felicidad Sexo Para llenar tu vacío Pero nada Solo te mata Más rápido Y nos separa Más Y más Que te abocamos Aceptación Intimidad Amor Yo no quiero que mueras Yo te creo No para ser destruido Sino para conocerte Así que me convertí En uno de ustedes Una creación frágil Fui tentado Pero nunca pequé Vine a salvarte Tienes tantos pecados Y tienes un costo Alguien tiene que morir Tú O yo Así que Cargé con todos tus pecados Dime vida por la tuya Y volviendo Y volviendo Lo que te amo Entonces Me levanté de entre los muertos Yo soy el camino La verdad Y la vida Yo soy Jesús No estoy aquí Para condenarte Yo vine a traerte De nuevo a la vida Confía en mí Yo te perdonaré Y te daré Y te daré vida eterna Te amo E hice todo esto Para tener una relación Con ti Me quieres seguir Continúa la conversación Yo le digo Yo le digo Que tú pienses En un momento Y que puedas poner Tu mente Y tu corazón Valdrá la pena Valdrá la pena Que tú dejes Lo que Dios te dio Valdrá la pena Enredar tu vida Confundirte Este mundo está extraño Usted ovió Lo que le pasó A Michael Jackson ¿Se acuerda? Acusado Salieron mil problemas A las personas No sabían Habrían conciertos Y vendían millones Y millones Y millones Pues la gente La gente mundial De la gente es así Pero que le pasó Al final Yo no sé Donde está No sé si tuve La oportunidad De repetirse Pero usted puede ver La secuencia De las personas Y va a mirar Porque la paga Del pecado Es muerte Y yo te hablo Con toda mi alma Porque tú no te imaginas Cuanto te amo Pero ya es hora De que tú despiertes Del juego De la tentación Y de los engaños Que Satanás Está tirando Contra ti Hoy yo no vine A predicar De gozo De alegría Yo vine a predicar De que te arrepientas De que vengas Delante de Dios Y te atrevas a decirle A Dios Señor Te reconozco De pecado Te he fallado Te he faltado Me he ensuciado El pacto Que tú me diste La bendición Que tú tenías Para mí Yo la avisé La abandoné Y por causa Y por causa Del pecado Estoy a punto De perderlo todo Tú no sabes Lo que es la soledad Cuando uno peca Hay cosas más terribles Y eso se lo digo Por experiencia De vida propia En el momento Tú sabes Que tú has conocido A Dios toda tu vida Y de momento Tú sientes Que ya Dios No está contigo Esa es la muerte espiritual Y es lo más terrible Que tú puedes vivir En esta vida Yo no voy a acelerar Ni a cambiar Ni a mover las cosas Por mi voluntad Pero el Espíritu Santo Que está aquí Me trajo esta palabra Y lo que me dijo Dile a mi pueblo Que se arrepiente Dile a mi pueblo Que venga en mi presencia Que yo los amo Y los quiero bendecir Y les quiero dar Nuevas oportunidades Pero no puede No puedo Bendecir su vida Si andan en mi casa No puedo Bendecir su vida Si salen del templo A hacer lo que no deben de hacer Si siguen jugando Con las tentaciones Y el engaño De mi fiel Yo quiero que mi pueblo Venga limpio A mi presencia Podemos caer Podemos cometer errores Por inconsciencia Porque a veces Somos lentos Para entender Pero cuando tú haces algo Consciente Que estás pecando Y sigues pecando Y sigues pecando Yo tengo una palabra De Dios para ti Ya Dios Se ató Y su mano Va a venir sobre ti Y lo que viene Viene bien fuerte Dios no quiere Eso más en tu vida Yo sé Que el que ha dado El poder Para vencer Yo sé Que el que ha dado El poder Para libertar Sé Porque yo sé Cuando Dios A pesar de que Este es lo más Sucio que pueda Estar Él es el único Capaz de meter Su mano en el fondo Y sacarte No lo hizo Tu papá Ni tu mamá Ni tu hermana Ni tus hijos Pero Dios Si lo hace Porque Él sí te ama Y Él sí te lo hizo Yo voy a hablar Tú puedes salir Tú puedes salir De tu pecado Y yo lo creo Ahí hay una doctrina completa Tendría que estar Mucho tiempo Pero te voy a hacer Pedacitos del verso Para que tú lo veas Vean conmigo el verso 27 Para que vean lo primero Que es lo primero Que tengo que hacer Para ser librado De esta situación Porque tú salvarás Al pueblo afligido Y humillarás Los ojos activos Pero voy a decir algo Que es lo primero Que un siervo de Dios Tiene que aprender Cuando quiere ser libre Aprende a someterse Mucha gente Quiere el ministerio Quiere cosas grandes No se someten a nadie Si usted no entiende Lo que es someterse Humillarse Cuando usted va A un ejército Alguien aquí Ahí va Porque yo tengo a Jeffrey Que es mi sargento El primer día Tú llegas allí No que yo me peino así Te peinabas No porque yo quiero El pelo largo Lo tenías Porque ya el pelo No te pertenece Es que yo he visto De esta manera Te vestías Porque ahora tienes Que tener un uniforme Y a las 4 de la mañana Te levantas Yo siempre me levantaba A las 9 de la mañana Te levantabas Porque ahora Estás bajo autoridad Y lo que es tuyo No te pertenece Si usted hoy Se somete a la autoridad De Cristo Y le dice Espíritu Santo de Dios Domina este cuerpo Y métete dentro de mí De tal manera Que todo espíritu De limpiendo Se me vaya del agua Porque yo no voy a hacer Lo que el diablo quiere Yo voy a hacer Lo que tú quieres Y voy a andar En tu voluntad Y voy a andar En tu medición Y voy a andar En tu dirección Lo voy a hacer El soldado Y el próximo Ya está Yo rapidito Verso 28 Me fui ya Casi me fui 28 Dice así Tú encenderás Mi lámpara Jehová mi Dios Alumbrará Mis tinieblas La primera parte Tú encenderás Mi lámpara Tú sabes lo que te pasó ¿Por qué te enredó El diablo? ¿Por qué te envolviste Con tentaciones? ¿Por qué te fuiste De ladito? Porque tú perdiste La pasión por Cristo Entiéndeme Tú puedes estar aquí Tú puedes ser un pastor Tú puedes ser un evangelista Puedes tener cabán Puedes tener corbata Puedes Y el pecado te enredó Porque perdiste La pasión por Cristo Se te olvidó El amor Que tú tenías Por tu Señor Y lo buscaste En la señora Y se te olvidó Que Dios había hecho Que estás contigo grande Y me dice Dios Y lo repito Con amor Ya no más No lo hagas más Díselo Ricky Que no lo hagas más Porque voy a venir Con más poderosa Me cansé Dijo el Señor Si tú aprendes Levanta la pasión Vuelve a hacer Las primeras cosas Que hiciste Vuelve otra vez A predicarle a tu mundo Háblale al Señor Tu pasión Háblale De lo que tú sientes Vuelve a levantarte En la mañana A orar Y tírate de rodillas En vez de estar mirando Por una ventana Dios mío Que mi vida Que yo no sé Que no sirvo Pues vuelva Y encienda la pasión De Cristo sobre usted Para que usted vea Como el poder de Dios Le va a traer bendición Y Dios lo va a levantar De su prueba Déjenme seguir La segunda parte Del verso de la Los bajitos Otra vez 28 Dios Alumbrará Mis tinieblas Dile a tu hermano Alumbra ¿Qué es lo que tú no sirve? Me voy a decir algo Que yo sé que tú no sabes Pero yo me doy cuenta Donde se mete un cristiano Todo el mundo le pone Los ojos encima Es que tú no te crees que va Pero todo el mundo te está mejando Todo el mundo que se Y Dile a tu hermano Porque es que tú Alumbra Dile a tu hermano Que que luz digas Que luz Díngaselo Por favor Ayúdeme Tú no voy a tener Dos o tres muriendo En la iglesia Que luz Entiende Tú estás Lembrando Hay algo en ti Porque eso es que No te puedes ocultar Porque una luz No se puede esconder Yo estaba esta semana En un hotel Y había Estaba en Santo Domingo Y había un reloj Que tiene las luces Y a las dos de la mañana Yo sé así Y luego yo veía Todo apagado Y la recumbía Y me quedé Se hace más Para el ajeno Y tuve que mirarlo De acá Y dije Échame para allá ¿Sabes lo que pasaba? Que las lucecitas Estaban en la pared Mi alma Estuve peleando Con el reloj Como una hora y media Terminé arrancando El colón Y hermano De aquí Tú te vas meando Dígaselo al de lado No permita Que te arranque Sigue alumbrando Vuelve a alumbrar En tu casa Vuelve a alumbrar En la iglesia Vuelve a alumbrar En la calle Sigue le predicando A la gente Lo que Cristo ha hecho En ti Las cosas grandes Que hizo en ti Vuelve a alumbrar Vuelve a alumbrar Vuelve a alumbrar Dice yo quiero Un plan conmigo Vuelve a Dios Aleluya Tiene el verso 29 Ay Dios Ya me fui Ya me fui El 29 Contigo desbarataré ejércitos Y con mi Dios Asaltaremos Aleluya Eso lo dijo David Después de haber pecado Le digo Dios Yo sé que tú Enciendes en mí La pasión Y vuelves a levantar Al siervo de Dios Que una vez Recibió la palabra Y se levantó De la herida Y del sufrimiento Y del pecado Y del adulterio Hoy Enciende en mí El fuego Porque contigo Yo venzo al diablo Contigo Yo venzo al enemigo No hay droga Que me enrede No hay alcohol Que me enrede Contigo Puedo hacerlo Contigo Solo contigo No es con la ayuda De otra persona Es que a mí Nadie me escucha Dios sí me quiere escuchar Y me quiere hablar No ponga más excusa Él te quiere hablar Él quiere decirte las cosas Versos del 30 al 32 Y ya me voy Ahora sí me voy En cuanto a Dios Perfecto es su camino Y acrisolada La palabra de Jehová Escudo es a todos Los que en él esperan Porque quién es Dios Y no solo Jehová Y qué roca Hay fuera De nuestro Dios Dios es el que me ciñe De poder Y quien hace Perfecto mi camino Mire el verso 34 También señor director El 34 Siempre está en amar Quien adiestra Mis manos Para la batalla Para empezar Con mis brazos El arco de bronce Dios tiene Un plan perfecto Así que no me voy A decir que tú caes Porque la venta sola Es muy fuerte Es que te apartaste Del plan de Dios Tenemos una espada De bendición Que ataque Su palabra Tenemos el escudo De la fe Tenemos todo Lo que pasa es que Tú lo soltaste Tú lo dejaste a un lado Voy a terminar Con el verso 33 Mire lo que dice Quien hace mis pies Como de siervas Y me hace Estar firme Sobre mis alturas ¿Sabes lo que está diciendo eso? Ojalá tú puedas Percibir la palabra Que yo te he predicado Tú sabes que lo primero Que me dijo el diablo Desde que yo hice la médica Fue esto Gente se va a ir De la iglesia Y yo le dije a Dios Señor si es así Porque hay gente Que prefiere vivir Con su pecado Porque se siente Delatado Porque se siente Que ha hablado de ellos Yo no he dicho No ver nada Si usted ve aquí en Colorado No fue que Para la playa Porque hoy no hacía sol Así que no es problema mío Lo que sucede es Que yo no estoy aquí Para agradarte A ti Yo estoy aquí Para agradarte Que su nombre Sea la gloria ¿Por qué se te pide mi iglesia? Ven ¿Pregúntale la taja de pie? Vení hijo mío Hijo de mi alma Usted no sabe Cuanto yo lo hago Y lo último que yo desearía Es que tú te vayas A la iglesia Pero Si tú persiste A tu pecado Yo prefiero Mejor decirte a Dios Para que te quedes En la iglesia Es necesario ¿Sabes por qué? Porque viene un gran Avivamiento Sobre este tema Vienen cosas maravillosas Y cosas maravillosas Van a pasar Yo tengo que hacer Un llamado ¿Ves qué problema? Y el llamado hoy Es para la gente Que le ha fallado A Dios El que tiene Una perspectiva De las cosas Negativas No me va a entender Porque usted dirá Pastor ¿Pero cómo me va a llamar Al frente? No, no Porque si tú Diste la palabra A ti no te importa A ti no te importa Quien ve O quien no ve A ti no te importa También con Dios Y yo tengo que hablar De mi corazón Es una canción Que mi Dios va a cantar Y yo quiero que tú la escuches Que la puedas ir viendo Es una canción Es una canción hermosa Que mi vida me ha tocado Muchas veces Hermano Yo te hablo de mi corazón Yo he pecado Yo he cometido Grandes flores en mi vida Pero yo he sentido El amor de esta hora De Dios Y yo nunca he rechazado La mano de Dios Cuando me hace así Si hoy Dios Te está estirando la mano Y tú sabes que pecaste Porque tú puedes hacer Un show conmigo Que haces en el frente Pero tú sabes que pecaste Y que juzgaste Con la tentación La aprovecha La mano de Dios Yo le bendigo Este es el amor de Dios Recibe en el nombre de Dios Recibe en el nombre de Dios Y que no te hagan Y que no te hagan Que ella te recibe Recibe la misión Van a abrir camino Don te conviene el camino Los partidos se la han convertido Un perdido La vacina se la llena Recibe 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 ¡Gracias!